Estamos con Martin Montas y vamos a presentar su nuevo proyecto de una pizzería aquí en Zaragoza, está en avenida Juan Carlos I, aquí en Zaragoza. Vamos a explicar un poco cómo ha sido todo el proceso y cómo ha sido desde el punto de vista tanto del cliente como de la nuestra, cómo ha sido desde el medio del proyecto hasta ya el proyecto completo y podréis ver también un tour completo de todo cómo ha quedado. Me presento, este es Martin Montas. Hola, qué tal. Es el dueño del restaurante, el restaurante se llama Aroma Massa y cómo ha surgido un poco todo el proceso desde el principio, desde cuando nos conocimos. ¿Os pusisteis en contacto con nosotros? Pues me puse en contacto contigo porque eras uno de los únicos arquitectos en Zaragoza que había montado pizzerías antes y dije pues perfecto, así ya se ha enfrentado a problemas de hornos y demás que igual otros no saben el tema de extracción y demás y me empezaste a poner en contacto con otras personas de diseño gráfico, de diseño interior y demás y poco a poco se fue construyendo de cero, prácticamente de cero. Es que Martín tenía un perfil un poco particular como negocio porque sí que ha venido de otros otros restaurantes e incluso ha estado haciendo concursos y ha ganado premios de pizzería y de sus diseños de pizza e incluso con acrobacias con la masa que veremos también un poquito de eso, pero venía en su primer negocio solitario y arrancaba un poco de cero. Tenía unos conceptos claros sobre su producto y su marca, de lo que quería presentar. Te hablaremos un poquito más. Una de las factores más diferenciantes es que me comentabas que pues venías de una familia que trabajaba mucho con la masa, con la harina, de familia de panaderos y tu negocio se quería especializar en el producto de la masa y uno de los factores principales de diferenciación con el resto de pizzerías, normalmente las pizzerías dan un enfoque más hacia la pizza napolitana y tú te querías enfocar más en la pizza romana. ¿Qué visiones tienes entre alguna y otras? Sobre todo el tipo de cocción y la forma de amasado, pero sobre todo el tipo de cocción. La napoletana es la pizza que tiende más a caerse, más blandita y la romana es más crujiente, más sobre todo, más digerible porque lleva mucho más tiempo de fermentación y demás y los tiempos en el horno son más amplios. La napoletana en 90 segundos, 2 minutos está lista y la pizza que hacemos aquí igual tardamos 4 minutos en cocinarla. Ajá, y eso se nota, pues eso, como dices, la digestión y es esa masa como más crujiente y demás y queríamos reflejar todo eso, este loca que estaba tan especializado en la masa, queríamos reflejarlo no sólo en el diseño sino un poco en todo en general y en el caso de Marvin, pues como venía arrancando un poco desde cero y tenía sólo ese concepto, lo que hicimos fue montar un equipo en el que le ayudamos pues de arrancar desde cero. Muchas empresas pues ya tienen su, han iniciado algún otro restaurante o tienen una idea de marca o una idea de pues decoración o cómo quieren hacer las cosas. Lo bueno es que con Martín arrancamos de una tabla rasa y se dejó, uno de los factores principales es que al ser un buen cliente se dejaba aconsejar y se dejaba guiar por los profesionales a los que les rodeé. En los primeros pasos en los que empezamos con este proyecto fue en la asesoría para elegir local. Dada la experiencia que tenemos ya haciendo no sólo pizzerías sino locales comerciales, restaurantes y demás, pudimos asesorarle sobre todo en base al presupuesto que tenía, cuál era la mejor opción. Me acuerdo que estuvisteis comentando si utilizar un local que ya estaba habilitado, como similar a este o un local completamente vacío y eso fue un poco una de las primeros pasos de asesorarle para que pues no soltara el vacío, no empezar en un local de en bruto y tener que hacer una obra y que ascienda a un precio astronómico, sobre todo más que nada porque tiene que ajustar el presupuesto que tiene cada cliente promotor. En este caso teníamos un presupuesto bastante ajustado, cuando vinimos a ver el local incluso antes de firmarlo. Mi consejo fue que era una muy buena elección, este local había sido ya una pizzería, incluso tiene una licencia de actividad en vigor, con lo cual todo el tema de documentación iba a ser mucho más sencillo y tu negocio se podía adaptar a la existente estructura del local. Ahora estamos en la zona de consumición, ahí tenemos la zona de cocina que veremos un poco más adelante y atrás tenemos el servicio de almacén, farmacén, oficina, aseos para empleados y demás. Pues la verdad es que este local, bueno ya te lo comento, en mi cabeza era la peor opción cuando lo vimos, sí, sí, porque yo llevaba la idea de montarlo como más pequeñito, un local más pequeño, más que yo me lo pudiera, yo me lo guiso, yo me lo como y este lo veía demasiado grande como para que ya era en mi cabeza, ahora contratar el doble de personas, no sé qué, tal. Y la verdad es que era la peor opción, pero cuando me lo empezasteis a aconsejar y tal, pues al final, a la vista salta que ha sido la mejor opción. La verdad es que para pizzería tiene, yo creo que el tamaño perfecto porque no te demanda que tengas muchísimo personal para poder atender y si en momentos más bajos pues puedes complementar en un futuro pues con delivery y demás. Y está ubicado en una zona que no está congestionada de otros restaurantes similares, con lo cual, anchas castilla, tienes mucho más opción de expandirte y de poder cubrir un territorio más grande sin tener que pelear con otros similares al tuyo. Estamos en la zona de Aragonia, la competencia es poca, simplemente tenemos Aragonia, pero son restaurantes que están ya ubicados dentro, no algo que, pues una zona con mucho residencial. Y era como una pequeña joyita, además nos parecía extraño que llevaba pues varios años desocupado y requería una obra muy pequeña y podíamos dedicar la mayoría de los fondos que tenía disponibles para la decoración y equipar el horno y la cocina, que la cocina estaba en presión de vacía, se habían llevado todos los equipos. En un restaurante, si no hay que hacer obra a obra, pues cambiar distribución o hacer fachada o hacer estructura o hacer lo que sea, la parte dolorosa normalmente es la cocina, equipar la cocina y en muchos casos los equipos de climatización. Que pues ahí tuvimos que, sabiendo un poco el presupuesto que tenía Martín, poder jugar, como se suele decir en Zaragoza o en Aragón, hacer bolillos para poder encajar ese presupuesto ubicándolo en lo que necesitamos, en cómo equipar su cocina, en los equipos de clima para poder tener un ambiente agradable que sea suficiente y la decoración que sea algo llamativo sin tener que hacer. Ahora iremos viendo cómo ha quedado todo el restaurante y cómo ha sido todo decorado, pues eso, con toda esa ambientación de Roma, de aroma a masa, de la pizza romana y cómo tiene que ser, pues eso, una imagen de marca así como más joven, más diferente, enfocada, pues eso, a Roma, a algo pop, algo más como, pues eso, divertido, algo original. ¡Gracias! La verdad es que pudimos mantener el suelo, estaba en bastantes buenas condiciones y estuvimos cambiando bastantes decorados, pues eso, de las paredes, del aplacado de toda la zona de la barra, pintar algún detallito, sigue en la misma pared de colores y la decoración de mesas, sillas y demás. Ya se ha quedado, pues todo bien armonizado, también con la iluminación y la cocina, que lo que más ha llevado un mordisco grande del equipo de la cocina es el horno. Sí. Pues es un horno especial, es un horno que está hecho prácticamente en una pieza, una bóveda y utiliza, pues, lo que se le llama Pellets, que son unos leños, una leña como compactada y prefabricada, que no deja ceniza y se puede encender fácilmente y da ese sabor como, pues eso, de horno. Sí, prácticamente da el mismo sabor de leña y lo bueno que tienes es eso, que ensucia mucho menos, así puedes, ya no solo por el mantenimiento del horno, sino por, durante el servicio, hay menos ceniza. La verdad es que, pues eso, con el margen de maniobra que hemos tenido, lo hemos exprimido al máximo y hemos podido hacer. Así, para tener un poco de referencia, tenías un precio puesto de unos 80.000 euros, iba incluido, que en estos casos se lleva un buen mordisco, ese 21%, y con eso hemos equipado toda la cocina, los equipos de clima y la decoración de la zona de la sala de ventas. Se nos ha quedado pendiente de algunos elementos, pues, de poder rematar la cocina y demás, pero esos irán en fases posteriores. Os invitamos a todos los que viváis en la zona de Zaragoza, de Aragón o cercano, o paséis simplemente por aquí por Zaragoza, que podáis visitar el restaurante, verlo, disfrutarlo y saludar a Martín porque estará en la cocina preparando las pizzas. Así que, ¿a qué os esperamos? ¡Gracias!